¿Qué pasa con el puente ferroviario? 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 Bueno, Bomberos Voluntarios tiene esta formación, esta capacitación y tiene personal idóneo para este tipo de circunstancias, saber que en la ciudad se trabaja mucho en cuanto a la prevención de estos casos. Sí, 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 Bomberos recibe formación en estas cuestiones de contención y de prevención y además recibe también formación en lo que es trabajar en estos ambientes hostiles porque estábamos trabajando a unos 25, 30 metros de altura en un lugar que no era seguro. Entonces era combinar un poco esos conjuntos de capacitación sumado a la capacitación que te comentaba recién de contención, de asistencia a la persona para hacer de ese lugar inseguro un lugar un poco más seguro, tanto para el paciente que estábamos tratando como para nosotros que estábamos ahí. Bien, bueno, finalmente la persona fue persuadida, fue asistida, fue llevada al hospital y han tenido un éxito en cuanto a la tarea larga que han llevado adelante. Sí, 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 después de un buen rato, como comentaba, de dos horas, la persona logramos que saliera de ese lugar acompañada por nosotros, pero logra salir por sus propios medios, sí asegurada por personal de bomberos, descendía del lugar y es trasladada hacia el hospital personal en la unidad de traslado nuestra para que quede resguardo de los médicos y pueda tener su contención tanto profesional como familiar. Bien, de todos modos el trabajo también involucra a los bomberos a la hora de despejar la zona, de trabajar cómodos, de que no se acerquen personas, todo esto ayuda a que el operativo llegue a buen término. Sí, se trabaja en conjunto con personal de defensa civil, con personal de policía y con el resto de personal de bomberos, en el cual había unas personas encargadas de la parte de la asistencia de la persona y había mucha gente y muchos grupos de personas trabajando en la zonificación, es decir, zonas controladas para que podamos hacer el trabajo idóneo y tranquilo, además de contención a los propios familiares que también estaban en una situación compleja para ellos, bomberos trabajó en la contención de ellos y el aseguramiento del tránsito y todas estas cuestiones que como siempre decimos, tanto bomberos, policías, defensa civil, somos todos un grupo de trabajo en donde cada uno cumple sus funciones. Muchísimas gracias.